Every time you sing and wait up, my haters gonna say I'm laid down Cada vez que esos negros me ven, dicen que el puma no esta bien Versace y combina el color de mi piel Every time you sing and wait up, my haters gonna say I'm laid down Cada vez que esos negros me ven, dicen que el puma no esta bien Versace y combina el color de mi piel Demasiados paparazzis quieren venir a joder, toca mi dinero y me vas a conocer Ven a ver como hago, que dejes de ser un vago y que gires la cabeza como un jodido lego Bien lego, cuando llego, tengo demasiado ego, no juego Ellos mismos se preguntan que es lo que tienes en negro Que cuando aparece como zen y trae demasiado fuego I got this rap gang, todo lo que digo y hago yo lo hago bien I got this life frame, y llame en el jornada con mi San Miguel When I was four with no life, when I got hoes with no ice When I was twenty four high, me like my desire, after life not die Mis negros rapean mis temas como si fueran himnos La poli vigila los pasos, hablamos con signos Arrasamos la city como el planeta de los simios Vivimos como niños, al borde del precipicio You better watch ma, nigga everything ma, nigga lo que sale de mi boca tiene feeling ma Nigga better laugh ma, nigga must die ma, nigga cuando te pare la poli te dispare ma Nigga like, woah Every time you see me wait up My haters uno se llame y da Cada vez que esos negros me ven, dicen que el puma no esta bien Versace combina el color de mi piel Every time you see me wait up My haters uno se llame y da Cada vez que esos negros me ven, dicen que el puma no esta bien Versace combina el color de mi piel Lo que sale de mi boca es demasiado grande Pregunta por la calle de donde sale mi nombre Por Puma, aka el conde Godzilla De Malabo out donde Ma, nigga you know Cuando traigo mi flow, yo les dejo slow y les digo no Todo lo que digo en Zaragoza va a misa como si yo fuera joven en Nguema Young King got new paper En mi mano ma, Jacob Veinticuatro horas en tu mente estoy expandiendo la ishisha Tengo enemigos buscando mi cruz para bajarme en el seven day Conciertos sin luz, mi cara ilumina como si yo fuera Scarface Yo vivo la vida buscando, cada dia me pay me Llama naga, llama naga, llama naga Llama naga, llama naga, llama naga Llama naga, llama naga, llama naga My guys ain't close but not the same day Llama naga, llama naga, llama naga Llama lo passion killer, yeah ma naga You better watch ma naga, everything ma naga Lo que sale de mi boca tiene feeling ma naga Better love ma naga, must die ma naga Cuando te pare la poli te dispare ma naga Like wow Nooo